Presidente, y a todos los colegas diputados de los salvadores que nos están viendo a través de la TVE y la TIPA. Nuestra fracción ha analizado con detenimiento esta iniciativa para comenzar la institución de préstamos de 32 millones para remorar las instalaciones de este órgano legislativo. Y en este momento escuchábamos pues la preocupación que existe por la inseguridad que ocurre en estas homicidas y el peligro de lo que podría ser la pérdida de vidas en el caso de un siniestro. ¿Y qué acaso no se pierden vidas de salvadoreños todos los días? ¿Y qué acaso la inseguridad no es el principal problema que agobia a los salvadoreños? Salvadoreños que nunca han puesto un pie en este edificio, salvadoreños que en su casa de habitación, en su lugar de trabajo, en el bus, en la calle, suben atentados que terminan con sus vidas. Si lo contamos es garantizar la vida de los salvadoreños. Hay muchísimo que hacer al respecto. Estamos totalmente conscientes de que el edificio de haber en las oficinas de este órgano legislativo necesita inversión. Estamos conscientes de que el edificio sufre daños en su estructura. Y que sepan los salvadoreños que conozcan en todas las oficinas de este edificio, oficinas bosentosas. Yo he encontrado mi oficina inundada en tres ocasiones, por las fuertes tormentas. Y una vez se ha producido también un pequeño incendio por chimpas que entraron por los alojeos del techo. Pero esta muerte es una realidad muy diferente de la que viven muchos salvadoreños en sus viviendas todos los días. Y dada una precariedad a las finanzas públicas en el país, y que estamos recomendando que se disminuye el caso, que se disminuye el déficit fiscal, que se disminuye el tratamiento del país, nos estaremos contradiciendo a la apoyada de la administración de un préstamo para los beneficios de la Asamblea Legislativa. Los primeros de ordenarnos, los primeros de ordenarnos a la casa, digamos que no son los mismos. Lo que nos corresponde es buscar soluciones que sean más baratos, más atuantes con la realidad que está viviendo el país. Nos preocupa sobre la manera del desequilibrio de las finanzas públicas, que los gastos continúen subiendo, que la venta esté adicta, que el déficit siga subiendo, que los ingresos tributarios que han tenido el gobierno en el quinquedo han sido apenas 30% mayores de lo que tuvo el gobierno anterior. Y sin embargo, sin embargo, los gastos han continuado también a la Asamblea. Los gastos han continuado sobre el pasado de los ingresos. Consistentemente se han aprobado presupuestos desequilibrados sin logotar. Presupuestos inconstitucionales, donde los ingresos se han subestimado y los gastos se han subestimado. Y cuando la necesidad fiesta, lo que se ha hecho es emitir deuda de corto plazo. Y sigue incluyendo el gasto corriente con deuda. Inaceptable, colegas de los ingresos. Inaceptable, porque el país no crece. Porque no hay respuesta al crecimiento. Inaceptable, porque no se vuelve a tomar responsabilidad en el tratamiento del país. 60% con respecto al PIB. Inaceptable, porque el DEC no va a ser lo que crece. Inaceptable, porque el paginazo que se hubiera pasado, ha sido solamente cuartos, que no han abordado de manera integral el problema de las finanzas públicas. Inaceptable, porque de seguida así, que sepan los chavoneños, que no habrá dinero para pagar salados, que no habrá dinero para pagar proveedores, que no habrá dinero para pagar los programas sociales, ni el paso de leche, ni el consumo de la vida, ni la mujer, ni los billones, ni nada. Por esa razón, considera nuestra reacción es mi nativa, que la problemática debe abordarse con responsabilidad, que necesitamos acuerdos de todas las fuerzas políticas para aprobar una ley de responsabilidad fiscal, una ley que nos dé dirección, una ley que nos dé viabilidad del país, una ley que nos permita seguir apoyando a los más necesitados, una ley que mande un mensaje al país de que se termina la economización y ha caracterizado a este gobierno y entramos a una nueva etapa. Hoy por hoy, nuestro partido no da los votos para iniciar la negociación de este préstamo para mejorar la administración o para construir el propio edificio de la asamblea alimentativa. Hay otras necesidades que son reales. Vamos a apoyar. Esas son las necesidades. Muchas gracias, señor presidente.